Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el hablar de la descentralización forzosamente nos hace referirnos a cuestiones de autonomía, tales como los funcionarios de mayor nivel tienen la libertad de concentrar la solución de problemas, pueden plantear una estrategia común para toda la dependencia, tomar decisiones en el aspecto financiero, así como el reclutamiento, la capacitación del personal y el mantenimiento de sus instalaciones. Estas características son las que se proponen para dar un cambio total al Instituto Mexicano de la Juventud y lograr mayor autonomía de gestión y operatividad, aspecto que en definitiva puede garantizar que la implementación de sus actividades se sujeten conforme lo dispone la propia ley. De esta manera, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que los programas sociales y las políticas públicas emanadas del Instituto realmente enriquecerán la calidad de vida de nuestros jóvenes. Es de recordar que estos jóvenes representan cerca de la tercera parte del total de los habitantes de nuestro país. Y en este sentido, replantear que una institución sólida, dedicada a la atención de ellos, pueda ser la encargada de tener firmes convicciones en cuanto a brindarles capacitación y orientación sobre diversos temas cotidianos para interactuar con la sociedad, resulta un tema de crucial importancia en nuestros días. Es indispensable señalar que esta propuesta elevará el nivel de jerarquía de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto, quienes en última instancia son quienes toman las decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México. La determinación que en esta Comisión se considera es que los suplentes de dicha Junta deben tener nivel de Director General adjunto o equivalente. Ello, para que quienes toman las decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la Administración Pública, preparadas para tomar decisiones. Sin lugar a dudas, se trata de una propuesta de avanzada que deja en manos de personas calificadas parte del rumbo de la vida de nuestros jóvenes. Las ventajas que ofrece la descentralización del Instituto Mexicano de la Juventud nos dan la pauta para votar a favor de la propuesta. Es cuanto, diputado presidente.